Música Estamos ahora desde Asociación Mutual LAN y tenemos por delante una nota más que interesante para las entidades de bien público porque vamos a hablar un poco del programa Medio Quintal para Compartir que está en marcha una vez más y para eso tenemos aquí a la responsable comercial Mariela Domínguez Bueno, gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes Bueno, qué interesante esta propuesta que está abierta en principio en la parte convocatoria a entidades, digo yo, de bien público me parece que está bien así que puedan acceder a estas donaciones que van a hacer ustedes pero quiero que me cuentes en principio un poquito más del programa para aquellos que todavía no lo conocen Muchísimas gracias Bien, es la parte más linda del proceso de toda la parte de venta de seguros toda la campaña de seguros de granizo cierra con este momento que es el más lindo para todos y es en base a todas las solicitudes de contratación que ahora estamos corriendo el cierre de la campaña pasada se suman todas las solicitudes y medio quintal de cebada forrajera el equivalente, el importe ese se multiplica por la cantidad de solicitudes y se genera una masa de dinero que va como destino a las ONG de las distintas localidades con las que trabajamos Muy bien, bueno, en este caso la convocatoria está abierta para Tres Arroyos y la zona, ¿verdad? pero esta campaña, este programa se extiende a lo largo y a lo ancho de todas las localidades con las que ustedes trabajan que son 21 Sí, hoy en día estamos trabajando en 21 partidos de la provincia de Buenos Aires que es un montón tenemos socios desde el norte hasta el sur así que muy contentos en los últimos años hemos crecido desarrollando nuestra actividad en los partidos más distantes de toda esta zona de Tres Arroyos así que contentos Hablábamos un poquito detrás de cámara del significado que tiene que comunidades, que localidades tan distantes recurran al servicio de ustedes y que este proceso de expansión ha sido lento pero sostenido porque lo que buscan es bueno, cuidar los valores, ¿no? de la mutualidad Sí, todo proceso de desarrollo implica tomar decisiones y la decisión que se tomó cuando empezamos a incorporar partidos nuevos que bueno, algo muy particular es que nos venían a preguntar y nos venían a pedir y fue algo muy lindo porque es del boca a boca que nace esto no nace a través de otra forma que no es el productor que nos va refiriendo Un intercambio entre productores Exacto y entonces la decisión fue seguir creciendo de esa manera lo cual es un gran desafío porque sabemos que lleva tiempo No es el camino más fácil No es el más fácil pero es muy lindo y es muy reconfortante cuando un productor refiere a otro y una localidad refiere a otra entonces así es como que nos fuimos expandiendo entendiendo que es importante para la institución pero también muy bueno que al mantener los valores nos exija a nosotros desde la parte, digamos, humana los recursos humanos de esta institución que sea que el socio se sienta cerca aunque estemos lejos Bueno, este es un poco el resultado de casi 95 años de trayectoria porque están prontos al aniversario número 95 y vaya, si no es un logro haber sostenido los valores durante todas estas décadas atravesando distintos momentos económicos, sociales con todos los cambios de paradigma que eso conlleva también Sí, y ahí está creo que una parte importante es mantener los valores e incorporar todo lo nuevo bueno que nos trae el desarrollo que tenemos incorporación de tecnologías estar a la vanguardia de hecho, cuando surge todo lo que es el plan de charlas por web esto fue mucho antes de la pandemia ¿no? Los precursores Sí, fue no, no es algo para alegrarnos pero la verdad es que cuando ocurrió lo de la pandemia ya teníamos un montón de productores que sabían como conectarse a un Zoom y participar o alguna otra red y participar así que nada valores los mismos y quedarnos fieles esos valores pero incorporar todo lo nuevo que nos trae la modernidad así que creemos que hacemos un lindo equilibrio para que el productor siempre reciba lo mejor Volviendo un poco a la convocatoria que es lo que nos interesa sobre todo porque se extiende durante todo el mes de julio tienen tiempo durante todo el mes de julio quienes estén interesados ¿cómo tienen que hacer? ¿qué tipo de requisitos tienen que reunir? y bueno ¿cómo se va a dar luego el proceso digamos de entregar los fondos? ¿cuántas entidades tienen pensado dar? no está definido todavía En esta zona digamos en la zona digamos central de Tres Arroyos Dorrego todas las localidades aledañas reciben todas las propuestas de todas las ONG los requisitos son mínimos es completar un formulario que los ayudamos nosotros para que quede todo transparente el pedido y bueno luego se resuelve en función de una grilla que tenemos de bien objetiva de cuáles son las necesidades más urgentes y bueno a partir de ahí se designa quienes van a ser los adjudicatarios de este año Muy bien para esto pueden ingresar a la web para buscar el formulario o también directamente comunicarse para quienes no se lleven también con la tecnología Sí nos pueden llamar a cualquiera de nuestras líneas o ingresar en la web es muy sencillo Bien me parece importante en este momento poner sobre la mesa cómo queda de manifiesto acá el valor que tiene el voto económico que hacen en este caso los productores que contratan el seguro de granizo de ustedes y que no solamente están contratando un buen servicio sino que están ayudando a generar impacto positivo en la comunidad si esto se replicara en cada uno de los votos económicos que damos a diario creo que podríamos cambiar un montón la realidad Sí también parte de los valores de la institución que vuelva el beneficio a la localidad donde participa ese productor así que esta es una linda herramienta que tenemos y para nosotros súper reconfortante porque aparte de conocer a los productores de cada partido ir conociendo sus necesidades también vamos conociendo las necesidades de la localidad Bueno a tener en cuenta para la próxima campaña ¿verdad? los productores Sí bueno muchísimas gracias esperamos que sí tengan en cuenta que aparte como decías vos nos preocupamos porque tengan la mejor atención posible en el mercado en lo que es coberturas de seguros para cultivos pero también después mantener atención en esa localidad donde está el productor En este sentido para instrumentar este programa en el resto de las localidades han generado un convenio con CARVAP Sí CARVAP hace muchos años que estamos trabajando juntos encontrándonos compartimos muchos valores y a partir de eso se hizo posible así que en algunas localidades en los partidos digamos más distantes instrumentamos a través de las rurales identificar a la ONG y bueno y así podemos replicar todo lo que hacemos en esta zona nuestra tradicional en otras localidades Qué lindo e interesante desafío tenés trabajando desde el área comercial teniendo la posibilidad de generar todo este impacto inclusive en localidades tan distantes Sí es la parte más linda del cierre de la campaña cuantificar eso e informarlo a las localidades y que empiecen a buscar a su ONG para que participe del programa y que se presenten para ver si quedan adjudicados Muy bien y tenemos por supuesto vigente este ciclo de charlas virtuales como decíamos que apuntan también a educar sobre todo a los productores hoy en día la información es sumamente importante sobre todo lo que tiene que ver con clima y demás que bueno no solamente el seguro ayuda sino estar cubierto con toda la mayor cantidad de información posible pero son charlas también abiertas a toda la comunidad esto es importante remarcar si en el ciclo lo hacemos muy nutrido siempre con el oído atento a qué necesita cada localidad y que ellos sepan que nos tienen que nutrir de esa información para nosotros poder reprogramar incorporar las distintas necesidades que tienen cada localidad tiene su particularidad en muchos sentidos y en base a eso tienen otras necesidades en cuanto a tipo de charlas si bien tenemos la de clima la de economía la de impuestos que son de interés general y ya está comprobado que por más que el productor después de tantos días de pandemia encerrados en la casa bueno ha recibido múltiples ofertas de hasta ahí estuvimos un poco saturados sin embargo vemos que las cosas que funcionan los expositores que les gusta el productor lo sigue lo sigue exacto y además nos sugieren cosas nuevas hemos incorporado el ciclo de a veces de ganadería con Víctor Tonelli tenemos estamos siempre con el oído atento para que el productor porque tenemos que hacernos carne de las necesidades que tiene todo el sector así que bueno en eso estamos y para acceder y estar atento a todas las novedades de este ciclo de charlas por supuesto también en la web ¿no? si en la web está reflejado todo las charlas el acceso al programa de donaciones que se llama Medio Quintel para compartir así que y si no nos llaman y nos preguntan vamos a estar dejando el teléfono por aquí abajo en el graph pero bueno recordar entonces que durante todo el mes de julio van a poder aquellas entidades que estén interesadas en aplicar que yo creo que van a ser todas las que nos estén viendo porque como decimos siempre gracias a Dios existen pero ojalá no las necesitáramos tanto están habidas de requerir fondos y esta es una muy buena oportunidad porque seguramente el monto será significativo si todas las necesidades nos importan así que la ONG que no quede para este año sepa que ya el año que viene se puede presentar es un programa que es parte de nuestra forma de trabajar así que sepan que si no es este será el otro así que a no bajar los brazos muy bien bueno Mariela muchísimas gracias seguiremos en contacto y si os quieren en el mes de agosto ya podemos podremos bueno comunicar quienes han sido los beneficiados bien nos estamos esperando gracias muy bien bueno perfecto y así entonces desde asociación mutual dan acercándoles esta propuesta más que interesante en este caso para tres arroyos y la zona todas aquellas entidades que estén bueno dispuestas a participar del programa tienen tiempo durante todo el mes de julio ingresan a la web que vamos a dejar aquí abajo y si no se comunican también a este teléfono vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con mucho más ¿inha de nada? ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.